Este video está dedicado pura y exclusivamente al director técnico del Club Nacional de Fútbol. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú qué preferís? ¿Renunciar a tiempo o qué te echo? Ah, renunciar a tiempo me parece perfecto, porque si no el domingo después del Clásico te van a echar. Y para tu currículum siempre es mejor renunciar a tiempo, porque en el futuro no se sabe qué puede pasar y que no te pase como a Forlán, que ya lo echaron todo ese.